Cuando suena en la disco, se prende me vuelvo agresivo, ma Es que me encanta tu meneito, y yo lo baila hasta en los TikTok Así que muévelo, dale muévelo Así que muévelo, dale muévelo Así que muévelo, dale muévelo Así que muévelo Ay, 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 dale muévelo Yo, como droga que controla mis instintos Contigo quiero hacer algo distinto Por ti no me importa entre el precinto Si quieres yo contigo voy hecho el quinto Y seguimos hasta que cégate la sábana Apaguemos la lámpara, sí No me conformo por la cámara Nadie nos separará, nah Te monto en la Mercedes, si tú quieres mami ven Abróchate, que en dos segundos vamos a cien más Dale, como tú quieres que yo te anime Vamos a hacer una película como de cine Wow, esa risa me lo dice todo A mí no me da pena mami, yo estoy como todo Esa risa me lo dice todo A mí no me da pena mami, yo estoy como todo Así que muévelo Ay, 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 dale muévelo Así que muévelo Dale, muévelo Así que muévelo Dale, muévelo Así que muévelo Dale, muévelo Sé que te gusta cuando grito, yo me derrito Te gusta cuando la mami lo mueve hasta el piso Dale papi que te invito, yo te doy permiso Soy tu friki loca, dale Déjala el gatillo que esto es solo un rapidito Pa' que tú bajes downtown Si tú quieres quédate sentao' que esto es solo un rapidito Pa' quitarnos la gana Soy la enfermera que te sana Es diabética, atrae mi dulce La mermelada, la miel de abeja Pero la media cara, el de la barra Y no es mala como el que tú contabas Traje los bolones Chupa, chupa, chupa Que tiene mucha azúcar Chupa, chupa, chupa No es lo que te gusta Así que muévelo Dale, muévelo 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 Dale, muévelo